Cuánto extraño Tus caricias No me da pena decirlo Yo pensé que olvidaría Pero siento un gran martirio Eres de otro, estoy consciente Que jamás pasaste el día Te he perdido para siempre Es castigo pa' mi vida Las caricias que yo extraño Me las enseñaste un día Se quedaron estampadas Como el sol que alumbra el día Cómo extraño Tus caricias Y las que me enseñaste un día Música Eres de otro, estoy consciente Que jamás pasaste el día Te he perdido para siempre Es castigo pa' mi vida Las caricias que yo extraño Me las enseñaste un día Se quedaron estampadas Como el sol que alumbra el día No me extraño Tus caricias Las que me enseñaste un día Música 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 Música